...con concordancia con el artículo 7 del reglamento comunitario, ¿vale? Pero, como todo, hay excepciones y vamos a verlas. Dentro del derecho a compensación vamos a ver que hay excepciones a la compensación, hay, en caso de circunstancias extraordinarias alegadas por la compañía y probadas, no se me va a compensar y ahora vamos a ver, además, jurisprudencia en este sentido. Hay cuantías determinadas para compensar en función de los kilómetros que disten entre el punto de origen y el punto de destino. Y hay casos en los que no se me compensa el 100%, sino que se me compensa el 50%. Y luego vamos a ver casos en los que, además de las compensaciones tasas que establece el reglamento comunitario, vamos a pedir compensaciones suplementarias. Y, además, el reglamento comunitario lo prevé en los artículos 12.1 y 15, la posibilidad de pedir una compensación suplementaria. Y eso también lo vamos a ver a través de jurisprudencia sobre esta materia. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué? Ah, vale, vale. Bueno, empezamos con las excepciones a la compensación, que luego vamos a ver cuáles son esas compensaciones. Bueno, la primera excepción es en caso de que concluyan circunstancias extraordinarias. Que aparece en el artículo 5.3 del reglamento comunitario. ¿Vale? Estas circunstancias extraordinarias no son cualquiera, sino que el reglamento comunitario, las tasas y las son, además, muy determinadas. Que serían en caso de inestabilidad política, en caso de deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo, en caso de huelgas, pero todo esto con matices, que luego lo vamos a ver a través de la jurisprudencia. Así como en caso de condiciones meteorológicas que sean incompatibles con el vuelo. Por ejemplo, en caso de nieve o de nube volcánica, la famosa nube volcánica del invierno pasado. ¿Vale? Eso vamos a verlo a través de alguna sentencia. Y vamos a ver, tengo que comentar la sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño, de 14 de noviembre de 2011, concretamente el número es 371-2011. En esta sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño, se cuestionaba la obligación de abonar por parte de Ryanair la conversación a unos pasajeros, porque Ryanair alegaba que había nieve en la pista de aterrizaje, y que a consecuencia de la resistencia de nieve, pues que ellos se hubieron obligado a cancelar el vuelo. Bueno, pues, evidentemente, el juzgado de lo mercantil estima la demanda de los pasajeros, y Ryanair, como siempre, recurre a la sentencia del juzgado del mercantil, y la Audiencia Provincial establece que la carga de la prueba, evidentemente, recae en la aerolínea. La aerolínea tiene que demostrar no solo que hay una circunstancia extraordinaria, sino que además tiene que demostrar que esta circunstancia no se ha podido evitar a pesar de que se han tomado parte de la aerolínea todas las medidas razonables y más. ¿Vale? O sea, no va a estar a dar una circunstancia extraordinaria, sino que tienen que acreditar que no se han podido evitar a pesar de haberse tomado todas las medidas razonables. Bueno, pues, Ryanair simplemente lo que hace es aportar una nota de prensa y un mail en el que dice que la tarde y la madrugada del 9 de marzo del 2010, que encima era el día antes a la fecha de salida del vuelo, pues dice que el aeropuerto de Girona estuvo cerrado por condiciones climatológicas. Simplemente se limita a afirmarlo. Sin embargo, no aporta ninguna prueba de ningún organismo de control que acreditara que efectivamente ese día se había tenido que cerrar la pista de Girona por existencia de nieve, sino simplemente se limita a afirmar que había nieve y que estaba cerrada la pista. Pero frente a ello, se cuenta con la documental de la parte actual, es decir, de los pasajeros, que dice que desde el aeropuerto de Girona se informa que otro vuelo con origen Malta, ese mismo día en el que tenía que salir el vuelo de Ryanair, con gola de llegada a las 11.45, se cancela por motivos ajenos al aeropuerto. Si fue por motivos ajenos no fue porque había nieve en la pista, como sostenía Ryanair. Y esto hizo que la aduncia provincial lo que hiciera, en base al principio de valoración de la prueba, lo que hiciera es que desestimara el recurso de apelación de Ryanair y diera la relación a los pasajeros. Entonces, no vale agregar una circunstancia que estoy en realidad. Tienes que demostrar que efectivamente esta circunstancia ha hecho que se tenga que cancelar el vuelo. No vale simplemente alegar que existía nieve. Tienes que demostrar que efectivamente esa nieve causó la cancelación de ese vuelo en concreto. Otro supuesto que yo comentaba antes, nube volcánica. En este sentido tengo que referir la sentencia de la audiencia provincial de La Coruña, de 21 de septiembre de 2011. Es la sentencia número 393-2011. En esta sentencia era un vuelo que operaba de Londres a La Coruña, concretamente para el 17 de mayo del 2010. Bueno, pues los pasajeros reclamaban gastos de alquiler de coches, porque sabían que había que desplazar de Madrid a La Coruña para coger el vuelo, reclamaban además gasolina, reclamaban consumiciones que hicieron en Baraja, en el aeropuerto de Baraja, y además reclamaban 400 euros por cancelación de vuelos y 300 euros por los daños morales que habían sufrido, que luego veremos cómo podemos reclamar estos daños en base a qué artículo. Bueno, pues la sentencia apelada considera que ha quedado acreditada la cancelación de vuelos en base al artículo 5.3 del reglamento, en base al artículo 5.3 hace referencia a las circunstancias extraordinarias, y la audiencia provincial lo que hace es estimar el recurso de la aerolínea y considera que el hecho de que saliéramos otros vuelos ese mismo día no implica que la cancelación de retigiosos no estuviera justificada, ya que se aportó documentación de, en este caso, de la dirección general de aviación civil, donde se acreditaba que efectivamente ese vuelo tuvo que ser reprogramado y variado el horario de salida, y además se acreditó que hubo desvíos de aterrizaje, que hubo programaciones de vuelos, que hubo numerosos vuelos cancelados, y eso llevó a la audiencia provincial a dar la razón a la aerolínea. En este caso sí que se dio la razón a... La segunda excepción a ser compensado el pasajero es cuando la aerolínea informa con una antelación suficiente de la cancelación. Es decir, puede ser que la aerolínea me informe con suficiente antelación y en este caso la aerolínea va a estar exonerada de indemnizarme con unas cuantías compensatorias que luego veremos cuáles son en función de la distancia que dicta entre el punto de origen y el aeropuerto de destino. El artículo al que me tengo que referir es el 5.2.c, que es el que establece la obligación de la aerolínea de informar con la suficiente antelación para alegar esta causa. ¿Cuáles son los casos? Bueno, pues, en primer lugar, si se informa al pasajero con una antelación de dos semanas. Si se informa al pasajero con dos semanas de antelación, el pasajero no tendría derecho a ser compensado y a reclamar una compensación. Luego veremos en qué términos tiene que informar. El segundo supuesto es si se informa al pasajero con un tiempo entre dos semanas y siete días previos a la salida del vuelo. Y el nuevo vuelo ofrecido por la compañía sale con dos horas de antelación como máximo con respecto a la hora de salida del otro vuelo y llega al destino con menos de cuatro horas. Esto lo dice el artículo 5.3, para que lo podáis ver. Perdón, el artículo 5.2.c del reglamento comunitario. Y en tercer lugar, la siguiente opción en la cual la siguiente excepción sería si se informa de la cancelación del vuelo el mismo día en el que el vuelo va a salir o con menos de siete días de antelación. Si se cumple este plazo también estaría exonerada la compañía. Una cosa que a mí, entre comillas, me preocupa, no me preocupa tanto porque la jurisprudencia al final nos dice qué es lo que tenemos que hacer en estos casos. El 5.12 te dice que si se informa dentro de estos plazos, dentro de los plazos que yo he comentado, pues entonces el transportista estaría exonerado de compensar. Pero lo que no se dice es qué medio tiene que emplear el transportista para informar al pasajero. Ahí no se dice nada. Ni tampoco se requiere la fe de accedencia. Tampoco se requiere que la violencia tenga que informar pasajero por pasajero con esa antelación de forma fe de accedente. Entonces, para poder interpretar este artículo que es lo que hemos hecho, irnos a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia lo dice muy claro. Si son billetes comprados por vía electrónica, la jurisprudencia está admitiendo que la información que da la violencia la puede hacer a través de la dirección de correo electrónico que ha facilitado el pasajero cuando esté realizando la compra por internet. Si coincide la dirección de correo electrónico a través de la cual compra el pasajero con la dirección de correo electrónico que emplea la aerolínea para informar de la cancelación en estos plazos que yo he dicho que aparecen en el artículo 512, entonces, no tendríamos derecho a reclamar las compensaciones que vamos a ver en representación de nuestro cliente. Y, bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son esas cuantías que vamos a poder reclamar en la tarjeta de cancelación de vuelos. Bueno, pues, estas cuantías aparecen en el artículo 7.1 del reglamento. Lo podéis ver perfectamente, aunque yo os he hecho un pequeño cuadro. Hasta distancias de hasta 1.500 kilómetros entre el punto de origen y el destino serían 250 euros. Si son vuelos intracomunitarios y extracomunitarios, entre 1.500 y 3.500 la compensación sería, tanto para intracomunitarios y comunitarios, serían 400 euros. Y cuando son más de 3.500 kilómetros, pues, en intracomunitarios serían 400 y en extracomunitarios 600. Esas serían las compensaciones que establece el Real Decreto y compensaciones que no van a variar. Compensaciones que luego se irán incrementadas con los daños materiales y morales que podamos acreditar y que luego vamos a poder ver. ¿Vale? Pero esto, como todo, tiene matices. ¿Vale? Hay reducciones en la compensación que la compañía aérea nos puede decir, nos puede llamar la atención y decirnos que se reducen estas cuantías. Y esto aparece en el 7.2 del reglamento comunitario. Puede ser que la compañía nos diga que en lugar de las cuantías anteriores que aparecen en el 7.1, pues, que la compañía nos indemniza con estas cuantías que aparecen aquí en el 7.2. ¿Vale? Son reducciones de un 50% en las cuantías a compensar y que van a depender de que el vuelo que me ofrece la compañía aérea, ese vuelo alternativo, pues, no supere más de dos horas en el caso intracomunitario, en función de hasta 1.500 kilómetros, no supere más de tres horas en el caso de vuelos de 1.500 hasta 1.500 o no supere más de tres horas en vuelos de hasta 3.500. De todas formas, esto lo vais a encontrar en el 7.2 del reglamento comunitario. ¿Vale? En estos casos, cuando se me oferta un vuelo alternativo que no supera este tiempo, las cuantías anteriores que yo he dicho se van a reducir, vamos a poner en el reglamento solo las cuantías que aquí aparecen y que aparecen en el 7.2. Y yo he mencionado antes una conversación suplementaria porque estas son las cuantías que establece el reglamento comunitario. Pero además yo voy a tener derecho a reclamar unos daños morales porque a mí se me ha causado una situación de angustia y de pánico cuando a mí se me cancela un vuelo y a lo mejor además tengo una reserva hotelera, además me quedo en el hotel un día entero o a consecuencia de eso se me chafan mis vacaciones. Yo voy a poder reclamar daños morales que además vienen reconocidos por la jurisprudencia y además daños materiales y cuando hablo de daños materiales hablo de gastos de parking, gastos de cambio de divisas también reconocidos por la jurisprudencia, gastos de reservas hoteleras que yo pierda a consecuencia de esta cancelación. Ahora vamos a ver que hay una jurisprudencia bastante extensa. Con respecto a los daños materiales y morales simplemente voy a dejar anunciadas algunas sentencias del Tribunal Supremo y luego vamos a entrar en casos concretos. Os voy a decir sentencia del Tribunal Supremo 31 de mayo del 2000 23 de julio del 90 6 de julio del 90 22 de mayo del 95 21 de octubre del 96 15 de febrero del 94 3 de junio del 91 29 de enero del 93 23 de julio del 90 9 de diciembre del 94. Todas estas sentencias reconocen daños morales y materiales en materia de compensación de vuelo y sería una compensación suplementaria que además reconoce el reglamento comunitario en los artículos 12.1 y 15 así como en el artículo 1 ¿el artículo 1? ¿por qué? porque el artículo 1 dice que las compensaciones que establece el reglamento comunitario son derechos mínimos del pasajero en el momento en el que habla de mínimo ya se nos está dejando abierta la posibilidad a reclamar unas mayores cuantías ya sea por daños morales o por daños materiales ¿vale? Y ahora vamos a irnos a casos concretos que además lo que me voy a ir a sentencias concretas casos concretos que yo lo he seleccionado porque son casos en los que las compañías aéreas alegan circunstancias extraordinarias para excluir las compensaciones y entonces vamos a poner la puntilla a las compañías aéreas ¿vale? En este caso esta sentencia yo la he escogido porque esta audiencia provincial considera que es fundamental la carga de la prueba es decir que a la compañía aérea no le vale a la compañía no le vale alegar una circunstancia extraordinaria ya sea una huelga de controladores o una circunstancia meteorológica por ejemplo nieve tiene que acreditar que se ha tomado todas las medidas racionales para evitar que la cancelación de vuelo sea producido por esa huelga y que ha tomado todas las medidas pertinentes para evitar que se produzca ¿vale? y que además en el caso de la avería de la nave tienen que demostrar una relación directa entre esa avería y esa cancelación de vuelo no basta alegar que se ha producido una avería que consecuencia de esa avería está justificada la cancelación de vuelo sino que hay que acreditar una relación directa entre esa avería y que además esa avería no sea debido a una circunstancia perdón no sea debido a que no haya seguido todo el proceso de mantenimiento de la nave sino que realmente se ha debido a una negligencia se ha debido a una negligencia de la nave y evidentemente no podría alegrar esas circunstancias extraordinarias ¿vale? vamos a irnos al caso concreto que es la sentencia de la audiencia provincial de Tenerife esto es una bueno un caso en el cual EasyJet alega la huelga de controladores aéreos concretamente alega que había huelga de controladores franceses y que a consecuencia de esta huelga pues que cancela un vuelo concretamente que partía de Tenerife ¿vale? y que además los demandantes pues reclaman el importe del billete que ascendía a 177 euros la compañía lo que alegaba es que había huelga de controladores franceses que provocó que se suspendiera el vuelo sin embargo la audiencia provincial sostiene que no se han aportado pruebas suficientes que acrediten la relación directa entre la huelga de controladores y las incidencias ocurridas en el vuelo ¿vale? la audiencia provincial en esta sentencia lo que considera que recae en la compañía la carga de la prueba del evento justificante de la cancelación del vuelo y además que se debía a circunstancias extraordinarias que escapan a su control y que se hizo todo lo posible para ser evitadas además la audiencia tenía facilidad probatoria para haber aportado documentación de organismos de control sobre las consecuencias que esa huelga tuvo en la planificación de los vuelos y no la aportó con lo cual la audiencia provincial estima la pretensión de los pasajeros y desestima el recurso de apelación de EasyJet ¿vale? es más EasyJet se limitó a aportar pantallazos muchos de ellos ilegibles o sin traducir en francés meras noticias que eran artículos de prensa que decían que había huelga pero no aportó ninguna documentación procedente de organismos de control por lo cual hay una falta de prueba patente ¿vale? otra sentencia que me ha parecido interesante es la sentencia de la audiencia provincial de Alicante del 18 de noviembre del 2010 bueno pues esta sentencia la ha escogido porque hace una definición perfecta de lo que es reserva confirmada que es el compromiso asumido con número de localizador y además esta sentencia la ha escogido porque la aerolínea pretende hacernos creer que lo que la aerolínea hizo es modificar los horarios y no como sostiene el transportista y no una cancelación de vuelos para eludir la la conversación a la que el pasajero tenía derecho por eso me pareció interesante esta sentencia y además esta sentencia hace una magnífica definición de lo que son daños morales en materia de transporte aéreo ¿vale? esta sentencia se basa en lo siguiente en principio el jugador del mercantil número 2 de Alicante diste una sentencia la cual estima la demanda entrepuesta condenando a Ryanair en este caso era Ryanair a pagar 470 euros más los intereses 470 euros que correspondían a los siguientes daños aquí los usuarios le estaban reclamando gastos de parking porque ya no han tenido que dejar el vehículo en el parking de aeropuertos gastos de cambio de moneda abono del hotel contratado y además reclamaban danos morales la verdad es que era una cantidad bastante corta para todo lo que pedían pero bueno la sentencia a distancia desestimó el derecho de compensación porque consideraba que no era aplicar el reglamento en base a que no existía la confirmación de una reserva con lo cual me parece absurdo porque ahora vamos a ver que sí que existía una reserva confirmada que no existía no había modificación de horarios como sostenía la aerolínea y además la sentencia reduce la indemnización reclamada de gastos de parking cambio de divisas y daños morales y la reduce en un 50% la reduce a la mitad porque encima piensa que los pasajeros tienen responsabilidad porque no admitieron la información que les facilitaba la aerolínea diciendo que había modificación de horario ¿vale? entonces ahora vamos a ver por qué la audiencia provincial lo que hace es rebatir por completo lo que el jugador mercantil sostiene y empiezo con lo que dice la audiencia provincial en el fundamento jurídico tercero dice que el reglamento define perfectamente en el artículo 2G la reserva diciendo que existe por el hecho de que el pasajero disponga de un billete o de otra prueba que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el transportista aéreo o operador turístico y desde el punto de vista de la evaluación de la prueba se constata que sí que había reserva en el sentido del reglamento y que esta además estaba confirmada y que además había un compromiso asumido por la compañía aérea de prestar el servicio de transporte en día, hora, número de vuelo lo que se tradujo en la entrega de un número de localizador o clavión desigrativa de la reserva y perfectamente se estaba demostrando que hay una reserva confirmada ¿vale? Otra cosa que también dice la audiencia provincial considera que la aerolínea confunde reserva confirmada como facultad discrecional para modificar los horarios es decir la aerolínea dice que bueno que yo que puesto que había una modificación de horarios no aceptada por los clientes no estaba y no había cancelación de vuelos pues que no no endermizaba a los pasajeros bueno pues la audiencia provincial considera que bueno tú lo que no puedes modificar los horarios simplemente relegando el vuelo de ida el día antes y el vuelo de salida dos días después que es lo que hizo la aerolínea la aerolínea comunicó a los pasajeros que ese vuelo que se cancelaba lo que hacía es cancelarlo y comunicarle un cambio horario y notificarle al pasajero que el vuelo salía un día el regalo el regalo el vuelo de salida un día antes y el de llegada dos días después ahí realmente se estaba modificando una condición principal de contrato de transporte y por lo tanto se estaba produciendo una innovación unilateral de las condiciones de dicho contrato según la audiencia provincial y además que yo lo comparto totalmente se imponían a los pasajeros unos vuelos en los que había enormes diferencias temporales regalando el vuelo de salida el día antes y el vuelo de llegada dos días después realmente se estaba causando un quebranto tremendo y además aunque la la línea se escudara en que había dado esa información con el plazo que establece el 5-3 sí que estaba dando esa información de acuerdo con el 5-1-C con la antelación suficiente pero no se estaba proporcionando ese vuelo alternativo dentro de los plazos que establece el 5-1-C con lo cual la línea no tenía nada que hacer ante esto la audiencia provincial le da la razón a los pasajeros y concluye que tienen derecho a ser indemnizados por gastos de parking y por cambio de divisas y gastos de hotel y además hace una perfecta definición de los daños morales y lo hace aludiendo a una sentencia del tribunal supremo del 22 de febrero de 2001 que dice que el daño moral se sustentabiliza para referirlo a dolor inferido sufrimiento psíquico o espiritual tristeza angustia trastorno de ansiedad desazón impacto emocional zozobra o inquietud que afecta a la persona que lo padece en general el dolor y angustia de las personas perjudicadas por el actuar injusto abusivo o ilegal de otro la preparación del viaje su organización el deseo de éxito del mismo el acondicionamiento del entorno tanto profesional como personal y familiar que todo viaje conlleva implica si finalmente este se frustra un desbordamiento de sentimiento y frustración personal que se conjuga de manera diferente al económico o sea que hace una perfecta definición de lo que son daños morales en materia de cancelación de vuelos entonces esta sentencia de la audiencia provincial refiriéndose a la sentencia del tribunal superior de 2001 pienso que es magnífica nos vamos ahora a la sentencia de la audiencia provincial de Madrid esta sentencia la he escogido porque estamos ante una cancelación de un vuelo en el que el vuelo se compra a través de un mediador en este caso a través de rumbo es bastante habitual que en lugar de comprar de hacer la compra electrónica directamente a través de la página de la aerolínea ya sea Iberia Rañaneros o Boeing se haga a través de un mediador ya sea rumbo o drinks o un montón de web que hay o portales que hay para compra de billetes bueno pues en este supuesto en este supuesto la fecha de la sentencia de Madrid está aquí 16 de septiembre 2011 y es la 259 2011 de la audiencia provincial de Madrid es una compra de un billete a través de rumbo de un vuelo con destino a Ásterdán para finales de marzo del 2008 bueno pues en esta sentencia lo que se dilucida es hasta qué punto el pasajero tenía derecho a a esa compensación al considerar la aerolínea pues que se había avisado con la antelación suficiente de la cancelación bueno pues cuando estos señores la situación es la siguiente cuando los pasajeros se personan el día 28 de marzo en el aeropuerto correspondiente bueno pues en este caso Boeing les informa de que el vuelo ya se había cancelado a principios de febrero un año un mes y medio antes y que además Boeing se había encargado de notificar a rumbo se había encargado de notificar esa cancelación con la debida antelación evidentemente cuando los pasajeros se dirigen a rumbo rumbo les acredita que había comunicado a los pasajeros con la antelación suficiente concretamente el 29 de febrero la cancelación del vuelo y además que se había hecho a través de la dirección de correo étnico que los pasajeros hayan facilitado cuando compartan el billete a través de a través de la página de rumbo con lo cual la audiencia provincial en esta sentencia considera que ya que la alolínea Boeing acredita que esa comunicación se había hecho aunque no fuera directamente a través de ella a través de rumbo pues y que además se había hecho con la debida antelación la audiencia provincial exonera a Boeing de la obligación de indemnizar con la conversación correspondiente a los pasajeros ¿vale? y además en esta sentencia la audiencia provincial refiere el artículo 28.1 de la ley de servicios de la sociedad de la información que dice que y admite la utilización de la dirección de correo electrónico para la información posterior a la celebración de un contrato por vía electrónica por tanto ya se está reconociendo como forma de comunicación en materia de cancelación de vuelos cuando se trata de compras electrónicas la dirección de correo electrónico que tú ya has facilitado en el momento en el que haces la compra ¿vale? en base al 28.1 de la ley de servicios de la sociedad de la información y a continuación voy a hacer referencia a una sentencia la 102.2010 de la audiencia provincial de Vizcaya ¿vale? esta sentencia la he escogido aunque yo inicialmente dije cuando yo empecé mi intervención que los formularios a los que yo me refiero de cancelación de transporte están previstos para contratos de transporte entre aerolíneas y pasajeros y no están previstos cuando se tratan de paquetes de viajes combinados ya que la fundamentación jurídica sería distinta he escogido esta sentencia porque hace referencia a averías en las aeronaves y hace una perfecta definición de la relación directa que tiene que haber entre esa avería legada por la aerolínea y la cancelación del vuelo correspondiente ¿vale? en este caso es una demanda de reclamación de 3.004 euros más los intereses legales además de daños materiales y morales sufridos por los demandantes a causa de una cancelación de un vuelo a Helsinki operado por Pulmantur Air ¿vale? que estaba incluido en un paquete de viaje combinado que era por las capitales bálticas bueno pues la aerolínea demandada se opone porque considera que no está obligada a indemnizar porque esta cancelación se ha producido porque ha habido una avería sobrevenida en la aeronave y esta es una causa de fuerza mayor que aparece regulada en el artículo creo que era el 5 del Real Decreto bueno pues la sentencia es recurrida por la aerolínea y la audiencia provincial considera lo siguiente dice que es verdad que en este caso se ha demostrado que había una avería eso nadie lo duda y que una vez iniciado el vuelo sufrió una avería en el motor que ocasionaba una pérdida de potencia que determinó que tuviera que volver el avión a barajas sin embargo la mera constatación de que existía una avería que no se cuestiona no basta para poder comprobar y probar que han ocurrido circunstancias extraordinarias sino que dichas averías tienen que deberse para poder fundamentar que existiera circunstancias extraordinarias a un comportamiento anómalo de la pieza ¿vale? no se haya probado que existiera un comportamiento anómalo no se había conseguido demostrar existía un comportamiento anómalo o bien un defecto de mantenimiento ¿vale? si es un comportamiento anómalo y no es un defecto de mantenimiento pues entonces sí que cabría la indemnización pero si es la línea la que no ha realizado no ha seguido las instrucciones de mantenimiento evidentemente aquí sería un comportamiento negligente y no podría no estaríamos en unas circunstancias extraordinarias ¿vale? pero es que además la línea lo único que aporta es una fotocopia de la Dirección General de Aviación Civil en la que comunica que debido a esta avería el personal de mantenimiento aprecia que la turbina está fuera de los límites de control y que se ve obligada a proceder al cambio pero en ningún momento de ninguna explicación del origen de la avería con lo cual evidentemente la provincia considera que esta que esta que esta la línea no podría argumentar en base al artículo que yo he comentado antes que está ante una circunstancia extraordinaria y que quedaría exonerada de compensar al pasajero ¿vale? esto hizo que la audiencia provincial estimara la reclamación de los pasajeros y los indemnizara primero en la cuantía de 1200 euros por las cuantías que establece el artículo 7 del reglamento comunitario ¿vale? 1200 euros ¿por qué? porque eran tres pasajeros y en función de la distancia entre Madrid y Helsinki eran 400 euros por pasajero 1200 pero además la línea consideró que pues que habían tardado un día más en llegar al lugar de destino que era San Petersburgo hayan perdido dos excursiones y estas dos excursiones también tenían derecho los dos pasajeros a ser indemnizados por el importe y lo que la audiencia provincial lo que hizo es indemnizarles en la parte proporcional del importe de las excursiones que eran 529 euros con lo cual el importe total por el cual indemnizaron